Miren el neblina que hay Estamos en vivo desde el pozo Tenemos un vecino acá, el nombre de Ricardo Barrola Bueno, vemos imágenes del pozo ¿Esto sería el pozo, señor? Sí ¿Con esta niebla que lo está cubriendo? ¿Hace cuánto que viene sucediendo esto de la neblina y aparición de mentes? Esto recién comenzó hace unas horas Hace unas horas Me dicen que acá paran algunas mentes, ¿puede ser? Seres con vida, pero también sin vida Dicen mayormente que aparecen a la noche hasta ahora Sí, no se los ve, seguramente ahora con esta neblina van a poder aparecer Charla de mambo vino aquí, al pozo Por la denuncia de vecinos como este que está acá con nosotros, Ricardo Barrola De que hay mentes en el pozo Vemos la imagen del pozo, tétrica, señor Es tétrico, esa señoría Señores, este es el pozo ¿Comesas? Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores